Y obole, mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavi y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crocs, estamos en un nuevo gameplay de The Arena y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita probando obviamente a lo que es este nuevo héroe, o bueno, no nuevo, sino ya desbloqueamos precisamente a este héroe que se llama Shield, así es mis queridos confitones y pues bueno, lo prometido es deuda señores, vamos a probar lo que es este nuevo héroe, que la verdad es que ya he estado jugando bastante con él, sinceramente y pues bueno, creo que por lo menos he hallado una manera muy eficaz de poder utilizarlo, lo único malo es que su arma es de corta distancia por lo tanto tienes que acercarte demasiado y hacia bien a lo que son los enemigos, entonces pues bueno, la verdad es que si es un poco arriesgado porque pues bueno, si están digamos juntos y quieres aplicar lo que es su habilidad, pues bueno, la verdad es que te pueden atorar entre todos pero digamos que también depende mucho el mapa y también depende de nuestra habilidad, así es de que pues bueno, vamos a darle aquí donde dice seleccionar y vamos a echarnos una partidita chicos con este héroe y vamos a ver que tal sale, así es de que, ¡entra corte! y nos vemos pues bueno, confis, ya estamos dentro de una partidita chicos, así de que, pues venga, vamos a ver que tal nos va vale, vamos a ver que tal nos va, aquí obviamente probando, o bueno, más bien jugando con el héroe de Shield vale, vamos por acá de este lado y pues bueno, hay que tener bastantito cuidado porque igual nos pueden atorar por acá de este lado vale, no viene nadie y déjenme, les comento que le quité lo del disparo automático y también le quité lo del autoapuntado que la verdad siento que eso estaba muy muy feo, la neta vale, el compa, el compa, el co... y me lo van a quitar, me lo van a quitar oh shit pensé que me mataba, eh, uy, pensé que me mataba, confisé a ver, me voy a esperar aquí, vamos a esperarnos aquí ajale, 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 ajale vale, acaban de matar al compi, hay que ver esto vale, aplicamos habilidad vale, aplicamos habilidad, allá va, allá va el gordito ay ay, Dios, no no, wey, ya no pude, confisé, ya no pude zafarme, wey ya no pude zafarme, confisé pero bueno, ni modo de hecho hice muchos cambios en los controles, eh hice muchos cambios en los controles, ya los estaré poniendo para otro video explicándole todos los cambios que hice y la verdad es de que, pues bueno, hay mucha gente que cree que es buena jugando como yo pero, la verdad es de que ya cuando les quitas todo eso te das cuenta que eres todo un manco aaaah, me cago en todo, wey no puede ser, venían dos por aquí, wey no puedo creerla jejejeje, venían dos por esa zona, confis no lo puedo creer, vale, venga a ver, eso es lo malo, miren, ven habemos jugadores que somos bien tryhard y vamos a buscarlos y todo el rollo y lo peor de todo es de que hay jugadores que son super camperotes y se amarran en su, en su respawn la neta, eh, se amarran en su pinche respawn y a ver, sácalos de ahí, wey, la neta, wey a ver, perro a ver, ven, ¿a dónde vas? ok me acabo de uy, espérame, 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 espérame ay, me lo quitan, compa y me lo vuelven a quitar, wey vale, aplicamos habilidad vale, perfecto eso también hay que tenerlo super medido confis, eh, déjenme, les comento eso también hay que tenerlo super medido, wey que ya cuando te van a torcer, wey es momento de aplicar habilidad, eh vale, 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 vale eh, aplicamos habilidad holy shit le damos al gordito uy que estaba super tocado ay, 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 no wey, no puede ser demonios, confis demonios, vale, venga todavía quedan 5 kills todavía nos faltan 5 kills así es de que ustedes tranquilos vale, venga, vamos corre, corre, corre estamos a 3 kills vale, perfecto no hay que aplicar habilidad hasta que estemos aquí aplicamos habilidad ay, me lo quitan ok, vamos a aplicar ay, wey que me acabo de salvar uy, no me salvé no me salvé uy la última kill señores ¿quién tiene la última kill? ¿quién va a dar la última kill? uy, nos mataron a todos vale, perfecto es mi oportunidad de brillar es mi oportunidad de brillar señores venga, vamos corre, corre, corre chavit, corre chavit es mi oportunidad de brillar ok cuidado uy, no que me los topé de frente que me los topo de frente no no puede ser no puede ser pues ni modo confis pues bueno la verdad es de que la partida estuvo muy buena sinceramente estuvo muy buena estuvo muy divertida vale sus respectivos likes a todos por muy buena partida por muy buena victoria y pues bueno échame el corte aquí de una vez y nos vamos a otra partidita vale confis pues bueno ya estamos en otra nueva partidita chicos ya estamos en otra nueva partidita vamos a ver que tal nos va ahora traemos dos shield vale traemos dos personajes mira dos héroes traemos al mismo que es esta shield así de que pues bueno hay que ya saben hay que aplicar habilidad justamente en el momento preciso para que pues bueno la habilidad valga la pena vale venga vamos por acá de ese lado uy cuidado que ahí está cuidado que ahí está vale le ayudamos al compa le ayudamos al compa que le caen dos no hombre que me caen todos aquí bueno nos llegó el maldito castroso güey nos llegó el maldito castroso confis ni modo vale perfecto bueno no hay falla no hay falla venga vamos vale no puedo no puedo disparar porque hay que recordar que pues bueno es de corta distancia esta fregadera así es de que pues bueno aplicamos habilidad no pues no sirvió de nada no sirvió de nada porque ya lo habían eliminado así es de que pues bueno tiene cooldown vale vamos a esperar a ver si el cooldown vale uy no uy no uy no uy no 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 eso es mala idea mala idea uh vale perfecto no puede ser güey es que ese ese héroe es el más castroso de todos confis ese héroe es el maldito más castroso de todos güey me que regordo ese maldito héroe güey me que regordo güey con sus malditas pelotas esas que te dan güey vale perfecto no puede ser no puede ser y me lo vuelven a quitar pues tú eres mío entonces tú eres mío tú eres mío tú eres mío y me eliminan por la espalda vale perfecto esta esta posiblemente la perdamos pero bueno no hay que darnos por vencidos venga no hay que darnos por vencidos no hay que amontonarnos no hay que amontonarnos chicos vale venga vamos por acá de este lado ok cuidado aquí está la castrosa la castrosa la castrosa la castrosa la castrosa orale, orale no, mira el compa está ahí y no la puede matar güey, what the fuck güey el compa estaba ahí güey no le disparaba güey, de que lado estás de que lado estás basura jajajajaja vale, vale, vale venga, 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 vale, ya lo eliminaron ahí vale, estamos a 10 kills hay que eliminar esta ya lo eliminaron, excelente Vale, perfecto Oigo allá del otro lado por el pasillo Vale, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No se da cuenta Otro que tampoco se da cuenta Otro que tampoco se da cuenta Vámonos Doble kill Bueno, creo que fue doble kill Si no es que me la quitaron, pero no creo que haya sido doble kill Vale, cuidado porque ya se van a empezar a trincherar Vamos a aventar habilidad Vale, aventamos habilidad Nos teletransportamos Y no se da cuenta 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 No se da cuenta No se da cuenta Vale, ojo, ojo, ojo Ojo, muy bien Uy, aplicamos habilidad Ok Ok La mato, la mato, la mato, la mato No No lo logré Con final La logré Maldita sea Crack Maldita sea Maldita sea Basura Vale, vale, vale Vengamos por acá Vamos por acá de este lado Venga, vamos por acá Vale, ya eliminaron allá a mi compi Al eliminar al otro compi A ver, vamos por acá Creo que están hasta allá hasta el fondo Ya se van a empezar a trincherar Precisamente Ya se van a empezar a trincherar Vale, arrojamos habilidad ahí Para no tener que cruzar todo eso Nos teletransportamos No se dan cuenta No se dan cuenta Y me hago la doble Que me hago la No, ya no me pude hacer la doble Que no se da cuenta la castroza esta Tómala Tómala La plantita anda por ahí De aquel lado Ok Que no se dan cuenta No Yo quería hacer la última kill Pues bueno Confis La verdad es que está muy bueno Esto de la shield Sinceramente Vale Sus respectivos likes Por muy buena partida También para Chavit ¿Por qué no? Y pues bueno La verdad miren Hice 7 derribos La verdad Hice 7 derribos No me fue muy bien Y bueno En este caso No hice recuperación por botiquín No se que sea eso De recuperación por botiquín Vale Y nada mas nos hicimos Una asistencia E hicimos 36 de daño Bueno 36 mil de daño Y la verdad chicos Es de que Pues bueno Sinceramente Este héroe La verdad Hay que prenderlo nada mas Nada mas con que lo sepas A usar a la perfección Y de verdad Que te hace un super parote Confis La verdad Te hace un super parote Al momento de De querer espaldear A lo que son los enemigos contrarios Cuando te están disparando Aplicas habilidad Obviamente Aquí en la pantalla Se ve como Te esta teletransportando Hacia una determinada zona Pero a ellos No les aparece Hacia donde te estas teletransportando Nada mas les aparece Como una linea Vale Les aparece como una linea recta Pero realmente No saben a donde Te estas teletransportando Así es de que No te debes de preocupar Porque ellos obviamente No saben hacia donde te diriges Ok Así es de que Pues bueno Confis Con esto Concluimos El videito del día de hoy Espero que te haya gustado Y también Espero que te hayas divertido Igual que yo Cada vez que grabo Este videojuego Que la verdad A mi me encanta Muchisimo Y pues bueno Ya en otro video Estare hablando Precisamente De todos los cambios Que le he hecho En cuestión Ya sea bien De sensibilidades Controles Y todo este rollo Porque pues bueno La verdad es de que Si quieres ser De los mejores jugadores Tienes que desactivar Estas cosas Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Nos estamos viendo Ya sea bien En un nuevo videito Si eres nuevo en el canal Te invito a que me dejes Un like Todo rey colino Y ya saben Que se agradece Un montonazo Y que te suscribas Ya sea bien Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaré subiendo Dete arena Y pues bueno Obviamente Poder compartir Todas nuestras experiencias Dentro de este juego Ya sea bien Aquí abajo En los comentarios Y pues bueno chicos Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el chavi Y nos estamos viendo Hasta la próxima Ves yéndense un alguita derecha Let's go Team Chao Chao Y yo le confí Muchísimas gracias Por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like Todo rey colino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Team